Cuando siento los tambores africanos, con tu ritmo misterioso de ara, lléveme todas las sangres en mis penas, y tanto la oración quiero enronar. Cuando siento los tambores africanos, con tu ritmo misterioso de ara, lléveme todas las sangres en mis penas, y tanto la oración quiero enronar. Santa Bárbara, que escucha desde el cielo, oye el rey de la misma nación, lléveme todas las sangres en mis penas, y tanto la oración quiero enronar. Santa Bárbara, que escucha desde el cielo, oye el rey de la misma nación, lléveme todas las sangres en mis penas, y tanto la oración quiero enronar. Santa Bárbara, que escucha desde el cielo, oye el rey de la misma nación, Santa Bárbara, que escucha desde el cielo, oye el rey de la misma nación, ¡Suscríbete al canal!